¡Gracias! 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 ¡El rebote, Aconela! ¡Viva! 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 Va a jugar de media punta al parecer. María Jogares que un mes más contigo de la ley la habelga. ¡Venme! 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 Por el modo de la muestra esta gente, ahora sí, que se presenta en su lugar que se presenta en el lugar de la Ingeniera, que se presenta esa pelota, entra en su lugar, el guay. ¡Venme! 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 Intenta recuperar esa pelota, no puede ver. ¡Echalo! 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 González, González Camilla domina a Gómez Camilla Ramírez. ¡Ramírez! Que hoy cuida a Mucio. Le pegó Ramírez. Muy cerrado, casi lo único. Se desvió para arriba del travesaño. Domina Gómez Cobar. Gómez Cobar, se mueve muy bien. Tener little Mark su Quiоля donó su carretera. ¡S gaban aula a Petrera! Pero no insisto que me dio jamás a ditlar. ¡Las patos! Mariana Mariana. ¡Maraña Mariana! ¡Maraña Mariana Mariana. ¡Vamos, vamos, vamos! Esperate que hay un muchazo largo en el área, se le queda... Ya controlaba con sus manos la arquera Villarreal. El primer tiempo dejó la garganta. Ya pillaba la hermana y me dice que estaba allá. ¿Para qué se estaba ahí? ¡Vamos, Ulissa! ¡Vamos! ¡Vamos, Ulissa! ¡Ahí va! ¡María Escobar! ¡Al arco! ¡Gol! ¡Gol de Santa María! ¡María Escobar! Tres minutos de segundo tiempo empata el partido. ¡Santa María! Tremendo surdazo de María Escobar. ¡Vamos! 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 ahí jugaba María Juárez una pared con Lila Vento la carta de Lila Vento la carta de Lila Vento con Lila Vento con Lila Vento ¡Vamos! ¡Lila Vento! ¿Qué es Santa María? ¿La viento? ¿Qué es Santa María? ¿Qué es Santa María? Había un error con Lila Arquera Villareal en la salida después el golpe con algo de eso la gente dice orientada, porque nos acaba de dar un grupo muy bienitaria, otra vez cambió a la mejor y me voy a decir ¡Sálame la ayuda! 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 ¡Ay, me parece que se lo alargan o no! ¡Tiro el centro y está! ¡Sálame la ayuda! ¡Sálame la ayuda! ¡Sálame la ayuda! Intentan deberes Despejar a la primera parte ¡Maldita! ¡Sálame la ayuda! Intenta pasar ¡Maldita! ¡Eso trono le pegó al arco! ¡Maldita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Curdo! ¡Anda, un comandante! ¡¡Curdo!ww ¡Curdo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!